Otra buena actividad deportiva, conjunta, Policía Chocó, Administración Municipal Personería, apoyada por el comercio. El domingo 23 de agosto se llevó a cabo la jornada de aeróbico ciclopaseo con el eslogan Pedaleando por la Convivencia Chocuana, la cual se puede catalogar como exitosa por la participación de muchos ejercitantes y ciclistas, compañeros de instituciones educativas y grupos organizados. Entrevistamos a una de las participantes del Grupo de Policía Cívico Juvenil, Lina Marcela Valencia, quien nos comentó. Iniciamos en febrero en el servicio social, que nos correspondió a hacerlo con la policía, y desde ahí hago parte hasta el centro de la policía. Bueno, y hoy, ¿cuál es la actividad que tienen acá en el aeroparque? Pues lo primero, como hemos visto, hacer ejercicio aeróbico y luego una ciclovía, una ciclovía por la calle de Ney. Se pudo apreciar un completo orden con el acompañamiento de la policía y la defensa civil y los padres de familia al lado de sus hijos. Es muy importante ya que a través de esto podemos mantenernos en forma, es una forma de sacar a recrear a nuestros niños, que todo el tiempo no es la misma monotomía del parque, salir a comer crema, que también hay que quemar ciertas calorías que nosotros ingerimos el día a día. El comandante del Gaule Chocó, el mayor Becerra, pedaleando, pedaleando, nos dijo lo importante del ciclopaseo para toda la familia. Aprovechando los espacios que nos brinda acá el gobierno municipal y la policía nacional, que el día de hoy está liderando el evento de la ciclovía, el evento de ciclovía para que la ciudadanía aproveche y salga de partir de familia. Esto lo van a hacer regularmente, ¿no? Cada 15 días, me decían. Sí, está proyectado que se haga una o dos veces al mes, para que la gente esté informada y nos acompañe. El personero municipal, Miguel Becerra, nos habló de lo bueno que resulta hacer deporte por la salud. De verdad que vinimos vinculados con la policía también, desde hace 15, con otras cuatro actividades, y vinculados con la gente que tiene la entidad como tal, e invitando a la gente que haría el ciclo, que el ciclo es salud. Y lo vemos con la gorrita de Acor ahí, el uniforme de Acor, ¿no? Claro, como bien periodista deportivo que soy también, porque es un problema de ustedes, pues en nuestra actividad, y dar ejemplo, como cabecilla de la entidad que soy. Invite, pues, doctor, para que continúe con esta actividad y traigan todas las familias. Bueno, invitando para dentro de 15 días, por parte de la Policía Nacional, la Alcaldía Municipal, la Personería Municipal de Quistó, para que dentro de 15 días estemos y vengan con toda la familia a disfrutar de este bello espectáculo que es la salud, el ejercicio, en actividad. Héctor Papi Ángel, CNC Noticias.